Semana de ofertas, amigos, en Eneva. Esos precios tan brutales que estáis viendo ahí le podéis añadir. Esto, ¿vale? El código OFFER814 para tener un 12% extra a estos precios que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Maravillas como el nuevo Ratchet & Clank, bueno, nuevo en PC, ya sabéis. Deep Space, el remake a 32 pavos únicamente y cosas muy, muy, muy apetecibles. Os dejo, como siempre, el link en la descripción del vídeo. ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Street Fighter VI. Hoy tenemos... ¡Madre mía lo que tenemos hoy! Bueno, ya imagino que lo habrás visto en la pantalla de presentación. Tenemos a un Yogura contra Tachikawa. Tachikawa que ha dicho que le den los controles modernos. Que los controles modernos son muy cómodos, que él ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar y que, pues eso, ¡uh! Que el look con controles modernos está muy bien, ¿vale? Está muy bien. Así que, bueno, vamos allá. Me están saliendo mierdas aquí. En el PC. No sé por qué el PC me está avisando de cosas. Espero que no quiera decir que necesita un formateo, porque formatear el PC es lo más asqueroso que hay, ¿vale? Da mucha pena. Vamos allá. ¡Madre mía! Tachikawa haciendo maña con la M. Con la M de Modern. Vamos allá. Yogura, por cierto, un pedazo de Evo que se marcó, ¿eh? Un pedazo de Evo destruyendo a algunos jugadores muy, muy, muy buenos. Por cierto, de hecho, a Shanks, a Shanks de Street Fighter, lo tiró el Yogura. Lo tiró el Yogura. En un gran combate, la verdad. Pero bueno, es muy bueno. Vale, Yogura. Yo creo que está a un nivel bastante top. Bastante, bastante top. Pero bueno, vamos a disfrutar de esto. Se cago ahora a un point. ¡Madre mía! Cómo lo está poniendo. Muy agresivo. ¡Uy! Vale, bien tocado. Lo meten burnout. ¡Ay! Te veo mal. Te veo mal. Te veo mal. Mal, pero mal en plan de que te mueres, ¿sabes? Ese tipo de malestar. Bueno, amigos. Pues continuamos, chicos. Como siempre os digo, vale un poquito de apoyo a los vídeos de Street Fighter. Lo agradezco un montón, ¿vale? Y para que esto siga, que el juego está guapísimo. Un pequeño like, no cuesta nada. ¡Vamos! Seguimos. Let's go. Yogura. ¡Tachikawa! ¡Pero Tachikawa, amigo! ¡Madre mía lo que le está haciendo con el Popeye! Ahí estamos. Lo mantiene en la esquina. No lo deja salir. Que no, que no. Que yo, que esto me lo cubro todo. Que yo me lo cubro todo. Bueno, aquí. Tachikawa. ¿Cuánto tiempo hacía que no lo veíamos, eh? Desde el Dragon Ball. Joder, el Dragon Ball Tachikawa lo que te hacía con la Android 18, ¿eh? No era bonito. No era bonito, la verdad. Tampoco bonito esto, ¿eh? Tampoco bonito. ¡Buuu! Wifeaba a los dos. Dios, le está pasando por encima a Dogura. Que Dogura no es cualquiera. Que Dogura no es cualquiera, amigos. Ahí estamos. Vamos allá. Uy, no te dejo. Escobo Loverhead. Está parando todo con esos flojos. Manteniendo las distancias. Cuidado, que ya sabéis que el DJ se teletransporta en tu cara con ese Drive Rush. Toma, que no me cubro. Vale, buen throw. Vamos allá. Cara a cara, ¿eh? O sea, ni media distancia, ni larga distancia, ni nada, ¿eh? Cara a cara, amigos. A la corta distancia es lo que le gusta a estos dos. Vale, bien, en serio. Toma. Venga, sal de aquí. Sal de aquí. Bof, conecto. Ahí está. Pinta bien, pinta bien esta. Para Dogura. Vamos a ver si puede. Solo necesita un pequeño Open. Y ahí lo tiene. Buscaba el Open y lo encontró, amigos. Ahí está. Uno a uno. Vamos por el final round. Tremendo, amigos. Tremendo. Toma. Ay, Dios. Pero bueno. Pimpa, pimpa, pimpa. Claro que sí. A ver, algo tiene que tener. Vale. Un bailecito. Buen shimmy. Ajá. Ajá. Te encontré el punto. Te encontré el punto. Buen balance counter con ese throw. Madre. Pero cúbrete. ¿No lo ves? Pero ¿y ese combo? Wake up, punk. De locos. Vaya combardo de Dogura. Con ese DJ. Ha estado guapísimo. Seguimos. Seguimos, gente. Seguimos con este Tachikawa. Y coma débil. Señor Dogura. Vamos a seguir. Vamos a seguir gozando. Wrong one. Fight. Let's go. Tachikawa. Ahora tiene que espabilar. Imagino que ese combo no se lo esperaba. Dogura ahora un poquito más agresivo. Ha visto que le funciona. Uy, Dios. Madre mía. Venga. Sal de aquí. Pero sal de aquí. Hazme el combo ahora. Hazme el combo. Venga. Hazme el combo. ¿Cómo vas a hacer el combo si no puedes salir de la esquina? ¿Cómo vas a hacer el combo? Ahí estamos. Toma. Vale. Llegaba ese medio. Uy. Uy. No encuentra el open. No encuentra el momento. Eso. Ay, Dios. Lo mató. Overhead. Bien. No encuentra el momento todavía. Toma. Wow. Ojo. Madre de Dios. Madre de Dios. Lo que acabamos de presenciar. ¡Wow! Fue Seshimi tremendo. Guapísimo. Apuntaba todo muy mal, ¿eh? Apuntaba todo muy mal parado, Gura. Y ha sabido... Ha sabido reponerse, ¿eh? Ha sabido reponerse, ¿eh? Se pone muy contento. Ahí está. Vale. Esos clasheos. Venga. 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 Venga, 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 venga. Venga. La locos. Ahí está. Buscando el momento. Tiene que buscarlo. Tiene que encontrarlo. Guapo. ¡Guapo! Vámonos. Que no, amigo. Que ya te la sabes. Vale. Lo metes en la esquina. Cuidado. Esto es problema un parado, Gura. No tanto. Tachikawa no se atreve. Sabe que esas patadas llegan lejos. Sabes que esos Dreadrush son instantáneos. ¡Intantáneos! ¡Opa! ¡Ay, mi madre! Claro. Claro. Claro que lo ha tirado. Claro. Y a reacción, ¿eh? Eso no ha sido random, ¿eh? Eso no ha sido machacando. No, no, no. Eso ha sido a reacción. ¡Dogura 2! ¡Tachikawa 1! Vamos a continuar, amigos. Esto está muy guapo. Esto está demasiado guapo. Tan guapo como vosotros. Vamos allá. ¡Figuemos con el show! ¿Dónde vas con ese Drive Impact? Te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Uy, no se quería cubrir. Estaba dándole al salto. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tachikawa! ¡Tachikawa! ¡Pero amigo! Pero, pero, ¿por qué no estás contento? ¿Por qué? ¿Por qué no estás contento? ¿Me lo puedes explicar? Si necesitas ayuda, podemos hablar, ¿eh? ¡Mira, mira cómo baila! ¡Hostia, hermano! ¡Ay, mi madre, el Popeye! ¡Vaya, perfecto! ¡Tachikawa! Con los controles M. Con los controles modernos. Ahí está. ¡Gen! ¡Buena! ¡Coverhead! ¡Abajo! ¡Bien hecho por parte de Logura! ¡Uh! Está haciéndole... Está haciéndole cositas, ¿eh? Está haciéndole cositas... No muy bonitas, ¿eh? No muy bonitas. Ven, que te voy a enseñar a meterme perfecto. ¡Mira, mira! ¡Mira cómo le meto con la patadita, eh! ¡Mira cómo le metes! ¡Mira, mira! ¡Dios! ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! Ahí está. ¡Qué locos! ¡Vaya, la round! ¡Espentacular combate, chicos! ¡Espentacular show! ¡Mira para Drive Impact! ¡A ver lo que pillaba! ¡Toma! ¡Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira este combo, gente! ¡Mira este combo! ¡Mira este combo! Lo que le acaba de chiflar. ¿Vale? ¡Uy! ¡Vale! ¡Buen castigo! ¡Buen castigo! ¡Buen castigo! ¡Buen castigo! ¡Buen daño! Lo que le ha quitado y encima está con los controles modernos, ¿eh? Y lo que le ha quitado. ¡Vale! ¡Para Drive! ¡Bien cubierto! ¡Buff! ¡Viva! Tiene que tener cuidado. Ese Perfect Parry ha estado bien. ¡Toma! Oye, es que estamos diciendo que el DJ, ¿eh? Con el Drive Rush, pero es que el Luke también. El Drive Rush del Luke. Está también bonito, ¿eh? ¡Toma! ¿Lo mata? ¿Tiene el FA? ¡Yepa! ¡Buen aquí! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! Le acaba de incrustar las gafas en la cara. Literal. Gente, dos, dos. Vamos por el último. Cuando hacemos dos, dos en los vídeos, es cuando más me gusta. Es cuando más me gusta. No sabes lo que va a pasar. Vamos allá. Dos, dos. Compate muy igualado. Ambos con un nivelazo, sin duda. Buena cazada por parte de Tachikawa. Se levanta tocando el flojo. ¡Que no me saltes! ¡Que no me puedes saltar! ¡Toma! ¿Vale? Bueno, no ha sido muy escandaloso. Ahí está. Vamos allá. Vamos a ver si lo encuentra. Buscando el Open. Bailándole un poquito. Mira, 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 mira. Mira como parrea, ¿eh? Mira como perrea, mira como perrea. ¡Buena! ¡Que he tocado! En la esquina, ¿eh? Lleva en la esquina a Dogura todo el rato, ¿eh? Todo el rato en la esquina. ¿Vale? Tira para atrás. Tira para atrás. Tira para la esquina. ¡Bof! Vamos allá. Tiene que intentar recomponerse un poco. Vale, 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 vale. Buen doble throw. Venga, 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 venga. ¡Ah! ¡Opa! Uy, ahí hubiera podido tocar y destruir, ¿eh? Ese throw va detrás de Avan. ¡Oh, báilame! ¡No! ¡Se lo vio! ¡Se lo vio! ¡Se lo vio! ¡Es demasiado bueno! ¡Es demasiado bueno! ¡Se vio esa mierda! ¡Ahí estamos! ¡Primera para Tachikawa. Muy bien hecho. Cuidado, ¿eh? Cuidado que busca el daño. Cuidado que busca el daño, amigos. ¡Madre mía lo que le ha quitado! ¡Y está en moderno! ¡Y está en moderno! ¡Tradeaban! No pasa nada. Venga. ¡Uy, Dogura! Te veo mal, ¿eh? Te veo mal. Muy igualado el combate, pero en esta te veo mal. Te veo muy mal. No creo, ¿eh? No lo creo, ¿eh? No lo creo. No lo creo. 3-2. Espectacular show, amigos. Ha sido una auténtica maravilla de combate. Gente, si habéis disfrutado, que se note, ¿vale? Apoyad un poquito el vídeo. Un like, compartid. Un comentario, lo que sea. Viene muy, muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestro apoyo. Y nos vemos muy pronto con más.